qué tal mis amigos del canal en esta ocasión vamos a pulirle los faros a lo que es este honda pero pues obviamente aplica para los faros que estén como este como vemos ya están amarillos este es el honda que yo ando usando y aquí se nota como empieza a poner todo amarillo entonces empieza a afectar a la visibilidad del coche porque la intensidad de la luz baja vamos a dejarlos así, veamos la diferencia pues si es bastante comparación con este qué vamos a ocupar, bueno yo ocupo para pulirlos dos lijas nada más por ahí he visto que otros que pulen sus faros ocupan muchos tipos de lijas ciertamente yo no ocupo muchos pero pues cada quien ocupa lo que quieren yo ocupo nada más dos tipos que es lija del grado 1000, lija de agua siempre trato de comprar que sea Fandeli o 3M porque esa no raya no tiene que rayarse y también no se acaba tan rápido y vamos a ocupar otra de el grado 2000 déjenme ver si se nota aquí aquí está, grado 2000 y 1000 entonces vamos a empezar a lijarlo, esa ya la pulí así que para que vieran como nos iba a quedar también vamos a ocupar una pulidora y vamos a ocupar dos tipos de polis que es uno grueso y uno delgado el polis grueso es uno azul aquí tengo el bote miren este es poligrueso es azul como verdoso este es polis grueso y también vamos a ocupar polis delgado este ya es polis delgado polis blanquito muy suavecito ya este ya es para darle el último toque y vamos a ocupar cera este que contenga acrílico esa ya es de la marca de tu preferencia en este caso yo tengo Marvin a lo mejor a muchos no les gusta pero eso ya es cuestión de cada quien solamente que diga que contiene acrílico cera acrílica entonces vamos a empezar a lijarla primero con la lija de grado 1000 y bien vamos a preparar un poco de agua con jabón y esto es para ponerle al faro cuando lo vayamos a empezar a lijar y por aquí ya tenemos nuestra lija aquí tenemos el agüita y el jabón entonces vamos a empezar a tallarle es importante lijarlo hasta que eso amarillo deje de salir todo eso amarillo es lo percudido que tiene nuestro faro vamos a estar echando agua siempre que nunca lije en seco vamos a estarle dando bien aquí ya le estamos dando el faro aquí adelantamos un poquito la imagen y pues solo es estarlo lijando 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 hasta que se quite eso amarillo vamos a estarle lije y lije bien aquí como que ya empezó a cambiar de tono lo que le sale al faro entonces hay que seguirle dando hasta que empiece a salir totalmente blanco bien aquí ya vemos vemos que ya se puso blanco el faro entonces ahora si vamos a cambiar de grano de lija ahora le vamos a dar con la lija que es de grano 2000 de igual manera con nuestra agüita que no trabaje en seco le vamos a dar bien ahí vamos a lijar el faro con la lija de grano 2000 hasta que el líquido que salga sea lo más transparente posible y ahí vemos que ya se va aclarando nuestro faro hay que seguir lijando como les digo hasta que aclare y el agua que salga de ahí de la lijada puede ser lo más clara posible ahí ya sabremos que terminamos de lijar y bien como vemos ya de estarle dando con la de grano 2000 pues ya está se aclaró y empezamos a notar que ya sale prácticamente transparente ya lo que le llega a salir al faro entonces pues esto es que ya ya casi está en cuanto a lija y ahora lo que vamos a hacer es vamos a secar nuestro faro y vamos a utilizar el polis de grano grueso vamos a ponerle el grano grueso que sería este entonces le vamos a poner aquí unos pedacitos recuerden que este procedimiento de pulido no ocupamos transparente o algún tipo de acrílico más que el que llegue a tener la cera pero pues realmente es muy poco entonces básicamente se le podría decir que es una pulida natural porque a mí no me gusta agregarles acrílico a los faros porque duran muy poco así uses el acrílico que uses dura muy poco y se nos vuelve a poner amarillo bien ahora vamos a ocupar nuestra pulidora y vamos a empezar a pulir gracias para cambiar donde vamos a poner otra y con eso gracias Gracias. Bien, como vemos ya cambió bastante, incluso se podría decir que ya sí ya quedó, como vemos pues ya quedó muy muy bien, pero ahora le vamos a dar otra para que quede bien. Ahora con nuestra polis delgado, este es el de color blanco y hacemos lo mismo. Bien, y le damos una segunda vuelta. Bien. 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 Y ya quedó nuestro faro La nueva cuenta que ocupamos Lija del grado 1000 Lija del grado 2000 Polis grueso Y polis delgado En dado caso que no llegaras a tener Pues pulidora Lo que puedes hacer es comprar estopa Y polis O sea del que te estoy recomendando Y pues obviamente lo vas a tallar con la estopa Y el polis Te va a costar más trabajo pero se puede No necesariamente necesitas tener una pulidora También a mano se puede pulir Solo pones así como mostré el polis Y le vas a tallar con la estopa Hasta que logres ese resultado Es una pulida Si le digo sin ningún acrílico Más que el de la cera Con algún químico que tenga que calentarse O cosas de esas Nada nada Todo al natural Y pues espero les sirva de algo Mis amigos un saludo Y que estén muy bien Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!